Total, está aquí. Para vivir y disfrutar, este es un programa Deporte Total. Hola, ¿cómo están amigos? Buenas tardes, bienvenidos a Deporte Total. Hoy, martes, 29 de octubre. A estas alturas, la expectativa crece. La temporada del fútbol loriano entra el fin de semana en un receso hasta que juegue Bolivia los partidos frente a Ecuador y Paraguay. Receso preocupante porque no tener actividad deportiva para los clubes tiene un daño gravísimo en lo económico y también en lo deportivo. Y posterga las posibilidades de muchos clubes que, embalados en el torneo, no paran el campeonato, reanudar el torneo les causa efectos devastadores. No es continuo el campeonato, no hay un examen permanente de cómo están los clubes. Y estas pausas forzadas dan margen a que el campeonato boliviano sea extremadamente irregular. Un día gana un equipo, gran victoria de visitante, de local pierde, al otro oriente tenía que ganar, termina perdiendo. Esto es complicado, es muy difícil establecer un nivel parejo en el fútbol boliviano. Y a veces es mejor que compitan aún los convocados a la selección porque están en ritmo de competencia. Hay que hacer tareas de preparación, adecuación, táctica, estrategia, que son buenos para la selección, pero tiene que competir. Si en este lapso hasta jugar con Ecuador de visitante Bolivia hacia algún partido de preparación sería muy bueno, pero definitivamente no ocurre eso. Para la selección boliviana, dos juegos, cada juego es importante, pero estos van definiendo el futuro en una zona, la sudamericana, donde dicen que se juegan las más difíciles competencias para llegar a un mundial. Ecuador, ganando como local, empieza a colocar un pie en la Copa del Mundo. Es una selección de alto nivel competitivo, juega bien al fútbol y necesita ganar todo el local. La fórmula es la misma, ganar todo en casa y hacer cuatro puntos de visita para clasificarse al mundial. Y Ecuador apuesta por ello. No ha sido bueno el reinicio para el fútbol ecuatoriano, pero ha levantado vuelo después de jugar contra Uruguay. Es una selección que tiene muchos recursos futbolísticos y como local y en Guayaquil tratará de hacer prevalecer ese hecho. Fuera de las especulaciones que es inhumano jugar en la altura, que es inhumano jugar al nivel del mar con temperaturas elevadas, que cada uno elige, sí. Las reglas de juegos son estas. La FIFA acepta y la Comebol también. Cada país elige el lugar donde va a jugar. Y el que va a ser visitante tiene que sujetarse a las condiciones de cada uno de los lugares donde se va a disputar el partido o los partidos clasificatorios. Para Bolivia, ¿cuál sería la fórmula ideal? El partido más importante de Bolivia está en el alto contra Paraguay. Todos son partidos importantes, pero el de Bolivia contra Paraguay es el que define un poco el futuro de las selecciones que no quieren perder en casa y tienen que ganar. El de Ecuador es importante, pero de alguna manera Bolivia podría protegerse, en el caso de jugadores, para poder estar plenos en el partido del alto, mandar un equipo, no alterno, sino una segunda selección a jugar con Ecuador, con futbolistas de mayor rodaje futbolístico o experiencia. Hay fórmulas y maneras, pero si Bolivia va con el mismo plantel que va a jugar contra Paraguay, después es complicado. Riesgo de lesiones, de acumulación de tarjetas amarillas, riesgo de un desgaste físico. El viajar y volver, viajar, jugar y volver, produce un desgaste físico, anímico. Lo que hay que hacer es proteger al equipo que en casa tiene que ganarle a Paraguay. Pero el equipo no lo hago yo, ni lo hacemos nosotros el deporte total. Quien es el equipo es Óscar Villegas, y él tiene la suficiente experiencia de esta selección, cómo se comporta jugando en el alto y cómo podría ocurrir jugando contra Ecuador de visita. Hay que manejar todos estos aspectos. Sería genial que de seis Bolivia consiga cuatro, o los seis, pero lo menos que tiene que conseguir son tres puntos, porque con tres termina el año con quince y con quince el dos mil veinticinco Bolivia buscará hacer suyos los nueve puntos en condición de local. Hay rivales complicados, hay rivales difíciles, y los dos próximos son rivales muy, muy complicados. En el caso de Paraguay, tiene un técnico que ha cambiado la cara al fútbol paraguayo y le ha dado una tónica distinta, porque sabe de estas cosas. Gustavo Alfaro ha hecho de Paraguay que juegue recuperando la memoria futbolística que había perdido. Querían que Paraguay fuera el equipo del tiquitaca. No, Paraguay es un fútbol veloz, por las bandas, centros por arriba, son muy buenos arriba, y es lo que ha hecho Alfaro. Y le ha devuelto a Paraguay la sonrisa y la posibilidad de estar en un Mundial. Además sería muy complicado, ¿no?, que Paraguay no esté en el Mundial si el presidente de la Comebol es paraguayo y es hombre importante de la FIFA. Y para cada presidente de una federación no estar en el Mundial es un aplazo, especialmente en los candidatos. Peor aún si el presidente de la Comebol es paraguayo. Pero todo esto es mera especulación. Paraguay como tal está jugando bien, Alfaro lo hace bien, y sabe además cómo podría enfrentar las condiciones de jugar en el alto. Hoy la selección, seis puntos en disputa, mente puesta en los dos partidos, tratar de sacar el máximo provecho, sin presión, no hay que presionar al plantel, hay que hacer que jueguen sueltos, liberados de toda presión, porque es la fórmula para jóvenes de ser rápidos, ser veloces, ser inteligentes, no equivocarse y aprovechar las condiciones de la localía para sacar ventaja y provecho. Bien estamos hablando, a 15 días de aparecer en terreno, de juego, los 10 equipos americanos que buscan las plazas para el Mundial. Pero desde ahora hay que trabajar fundamentalmente aquí arriba para hacer posible que Bolivia, el caso nuestro, llegue bien a jugar con Ecuador. Y cualquiera fuera del resultado no afecte anímicamente al plantel que va a enfrentar a Paraguay. Nuestra palabra. Deporte Total ¡Gracias!